Buenos días, queridas guerreras y guerreros de la cabaña mágica. Hemos cambiado nuestra tónica de trabajo. Ahora tenemos una cabaña que tiene sus 20 camas, Wi-Fi, doble piso, chimenea. Es una cabaña grandísima con 150 hectáreas de patio en la sierra, 150 hectáreas de patio. Incluye un lago, incluye una presa dentro de la propiedad, incluye un lago, incluye su Wi-Fi para que no esté llorando, que no tiene acceso. Ay, es que se me olvidó algo, ya ves cómo son. Y luego, incluye también que vamos a tener el retiro y seminario de pases mágicos, yoga y tarot. Porque ya no hemos visto nada de tarot ni exposiciones de tarot. Nadie habla de este tarot en los últimos dos años, no hemos hablado nada y no vas a encontrar nada como en nuestra cabaña mágica. En la carpeta, la cabaña mágica, en nuestro canal, puedes ver nuestras sesiones de tarot un poco para principiantes. Y ya no he grabado absolutamente nada de eso. Y no voy a grabar nada de eso hasta que esté dentro de la cabaña para nuestro grupo. Este, nuestro grupo que va a ir. Entonces, me pregunta la gente, ¿va a ir Benjamín? Claro que va a ir Benjamín. Nada más que le vamos a dar preferencia a las personas que vienen de fuera del país. Y a una que otra persona que me ha pedido ya desde hace meses asistencia con Benjamín. Voy a ver que otra persona, una mujer que conoce el masaje psicobioenergético chamánico en nuestra cabaña, asista. Porque va a hacer mucho trabajo y luego todos quieren su masaje psicobioenergético chamánico. Y pues también Benjamín tiene sus cosas que hacer y su tiempo y hay que alinear nada más a las personas que vienen de afuera. Y las que de veras lo necesitan. Yo sé que todas y todos necesitan su masajito psicobioenergético chamánico. Pero con el yoga también se van a dar su masajito, su automasaje. Con el Tai Chi incluso vamos a hacer la forma 10 de Tai Chi. Y también vamos a ver las sesiones de pases mágicos. Vamos a ver las sesiones de pases mágicos. Porque ya no hemos visto bien los pases mágicos con Chi Kung. Para irnos entonando de nuevo en nuestro trabajo de guerreros. Ahora sí podemos dar acceso a la cabaña. A las personas interesadas siempre y cuando estén conectadas. O que sean afines, simpatizantes de la madre tierra. Y quieran trabajar. Sean principiantes, intermedios o avanzados que quieran trabajar su despertar. Que quieran trabajar su proceso de evolución, su principiante, su intermedio. Y para los aprendices de curanderas y curanderos también vamos a tener seminario ahí mismo. En las 150 hectáreas tenemos que tener nuestro tallercito. Donde vamos a trabajar algunos 2, 3, 4, 5 horas en el tallercito. De masaje psicobioenergético chamánico para que lo empiecen a hacer y sepan cómo va el trabajo. Y que Benjamín les explique también el trabajo. Porque ya necesitamos que vayan entendiendo los aprendices ese tipo de trabajo del masaje psicobioenergético chamánico. Y que vean las maravillas que hace el desbloqueo del tonal y el nahuali. Sobre todo la parte del tarot para algunos estudiantes y estudiantas. Y la parte del yoga lleven su tapetito. Lleven su ropa cómoda, sus tenis, sus pants. Si quieres su bermuda, no hay problema. Yo uso bermuda, su bermuda para que trabaje mejor. Y su tapetito para el yoga. Es todo lo que les recomiendo. Ahora con las 550 hectáreas de espacio que tenemos. Ya luego te sacaré unas videos del lugar. Aunque no quiero sacarlo así. Porque ya ves que son las redes sociales. Y luego, ay es en tal lugar. No, 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 no. Vamos, los datos del lugar y los videos del lugar están para las personas que van a asistir. Entonces procuraremos, aunque haya wifi, procuraremos no usar nuestros teléfonos celulares hasta el final. A menos que tenga un asunto de vida o muerte, usarlo, ¿verdad? Pero procuraremos no usar nada hasta el final. Porque aún el celular en estos retiros es un distractor. Si le parece bien, está correcto. Confirmada la asistencia de una hermanita de España que va a venir. La recibimos de nuevo con los brazos abiertos. Ya sabe que aquí es su casa. Entonces van a venir también de Argentina. Van a venir de otro país de Sudamérica. Están por confirmar. De Estados Unidos ya están confirmadas. Este, la asistencia. Y de varias partes del país. Ya te la sabes. Aquí vienen de muchos lados del país. Este, incluso un chico de Oaxaca quiere venir. Bienvenido. Todos, todos pueden participar. Todos y todas. Y para las personas que no alcancen. Porque si son 20 camas, déjenselas a las mujeres. Los hombres, su sleeping bag, su tienda de camping, ya se las saben. Y chido, afuera de la cabaña estaríamos muy bien. No se preocupen. La cabaña la podemos utilizar todos. Entonces, hasta aquí me informe, Joaquín. Hay espacio. 150 hectáreas de espacio. Los que se quieran y las que se quieran anotar, adelante. Es en octubre. La fecha solo para los que se van a participar. Buenos días. Buenos días. Y eso es todo. Suficiente.